Estamos preparados hoy para que toda la bandota siga bailando, siga disfrutando de la buena música hoy esta noche con sonido BAMBIESAR Si señor, agarra a tu pareja y vamonos a bailar Se llama y se titula La Cumbia de Micholita, el grupazo Los Chupetones y sonido BAMBIESAR La Cumbia de Micholita, tiene que sabor, tiene que sabor, sa, 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 por, por, que suene perro Viene y dice, todos los niños weban, desde San Cristo o Benito Para la chica, la gurita y toda la bandota La cumbia de mi cholita, el grupazo de los chupetones Y sonido a Bambi Azar, viene y dice mi compadre Sonido a Tumbala, Raúl Cortés Rojas El grupazo de los chupetones, y sonido a Bambi Azar, Zabroso La cumbia de mi cholita, andele Sale, sale, que son, son, suene perro Cumbia 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 Viene y dice, del Moloya, Bandas Unidas Huepa Locos 13, niños sonideros Mi compadre, Nachito Morales, y toda la bandota Sale, la cumbia de mi cholita, así se llama Sale, 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 que suene perro Y va a la, 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 la mera, mera Sabroso, mi ni dice, mi compadre, Alberto Sancio Y toda la bandota, quiere, sale La mera, mera Los chupetones y sonido bandiezar Viene, sale, viene, sale Para todas las primas forever Es el Leonel, para el bimbo Ruco Caras Para altinas, cuero chavalín, mi chamaco el chucho Para el cuero, ese más caramelón Para Celia, mi chamaco el chobis Ese malandrín, todo en la ruta Rimos forever ¡Sale! Viene y dice, hoy esta noche Viene y dice, la banda de Toluca Niños sin permiso, activos casi 33 Esos lunitud, niños vacancy Cien por ciento, sonido bandiezar Bambi, bambi, bambi Y está, y está Simón es C, la curia de Micholita Sabroso Que suene perro Candelero, sale Para mi compache, el famoso Freddy Cuadrilla del rinconcito forever Para el choquilla, todos los que payasos Y vos de Aguquila ¡Sale! La mera pena R Rails Bambi, jeserbe Bambi D Bambi Y agoniza Bambiestar Hoy para saludar a toda la banda de Toluca para los niños y en permiso Hoy para todos los activos Todos los Looney Toms Todos los niños vacancy Siempre con sonido Bambiestar La mera pena